¡Suscríbete! Esto es la demo O sea, ahora mismo podemos ver a Superwoman Tenemos a Mega Man Tenemos a Iron Man Y tenemos a... ¿Era Ryu o Ken? Ahora muchos me diréis Pero Juanjo, ¿cómo puedes confundirlo? A ver, no soy muy fan ni de Marvel Ni de Capcom O sea, lo siento Yo, todos los personajes, no los conozco La verdad, o sea que, lo siento A ver, esto... Vale Bueno, ya empezamos Entonces, a ver Ostras, tío 88 días después de la fusión Ostras, Mega Man Y Capitán América Sí, señor ¿Sabéis? Algunos sí los conozco Pero otros no Ostras, que viene este hecho Mega Man, ¿eh? Este no me suena de nada Lo siento, pero no me suena Strider Es impresionante Es curioso O sea, wow Me está empezando O sea, primero Se ve de maravilla No sé cómo es el juego O sea, no sé de qué va Entonces Vamos a ver O sea, vamos a comprobarlo O sea, no sé si será tipo pelea O aventura O cómo sea esto Pero bueno Yo espero Espero que sea bueno La verdad A ver No jodas Hostia, es tipo Tekken, chaval A ver Golpea con cuadrado Vale, a ver Dios, 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 Dios Pero, pero si ¿Sabéis cuál es lo malo de De esto? Que es que como Tenemos los controles aquí ¿Sabéis? Pues es que Ostras, no sé lo que he hecho, chaval Uy, va A ver Quiero probar a Megaman Vamos, Megaman Toma ya, chaval Dios mío O sea, con este Cambio de personaje Ostras ¿Lol? Es que no sé, tío No sé ni qué estoy haciendo Chaval O sea, ahora mismo No tengo Ni la más remota idea O sea, solo estoy dando Al cuadrado O sea Es como un Tekken Pero gráficamente Está muy bien hecho La verdad O sea, primer punto Ostras, esta me suena Muchísimo ¿Lol? Hostia, me tiene que sonar, tío ¿De Street Fighter? Capitana No, la Superwoman O sea, me tiene que sonar La chica Shiasu, no No es Shiasu Chun-Li, leñe Capitán Marvel Capitán Maravilla Hostia, chaval Oh, Dios mío Ahora alguno me dirá Pero Juanjo ¿Cómo no puedes conocer A estos personajes? A ver, os lo he dicho O sea, no soy muy fan Muy fan, 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 fan De Marvel O de Capcom ¿Sabéis? Entonces Yo soy más de Tekken La verdad Entonces Esto es lo que hay, chicos Pero por lo menos hoy Os traigo lo que es este vídeo ¿De acuerdo? Vamos a ver Bueno, patadas a Tutiplen Como siempre Venga Vamos a probar Vamos Te doy de hostias Mira, placa, placa ¿Lol? ¿Dios? ¿Qué dices? A ver Oye, oye, oye Te estás pasando ya Tú tres pueblos, tío Placa, placa ¿Cómo ha hecho eso, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí va, ahí va, ahí va Me estoy haciendo Uy, uy, uy ¿Y estos combos, tío? No sé ni cómo me estoy haciendo yo el combo, tío Wow Pero, tronco, tronco ¿Qué estoy haciendo? No sé ni qué estoy haciendo, chaval O sea, yo estoy cambiando de personaje Y flipas ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices, chaval? ¿Lol? Pero qué hostias mete, chaval O sea Yo estoy flipando, tío Yo estoy flipando No, no sé No, no, pero he de decir De que gráficamente O sea, está Bien hecho, la verdad O sea, está bien hecho O sea, estoy Impresionado A ver Vamos a ver quién más tenemos Por aquí de personajes Bueno, chaval Ya hacen esa onda Las dos Flipo ¿Lol? ¿Doctor extraño? ¿Lo he dicho bien, no? ¿Lo he pronunciado bien? ¿Lo he pronunciado mal? ¿O cómo va esto? O sea, recordar que esto es la demo ¿De acuerdo? O sea, es la demo Y estoy flipando Estoy flipando Este debe de ser el malo maloso ¿De acuerdo? Y a ver Vamos a ver ¡Hombre, Thor! Sí señor Joder, hostia Con el martillo Sí señor Hostia, este me suena De un videojuego Dios Que es que está para móviles Ser Arthur Pero es que me suena Golben No, ¿cómo se llama? Leñe Jolín, tío O sea Me da rabia Que no me suene Tío, ¿sabes? Ostras, manejar a Thor Y al caballero A Sir Arthur ¿Qué cojones ha pasado? ¡Hombre, Iron Man! Sí señor ¿Cómo no? ¿What? ¿Quién es? O sea, un gran chico O sea, un gran chico Están tomando una napa Están bien De repente Stark Spencer ¡Muy bien! Llance, un poco ¿Compensando por algo? Solo tu esposa Iron Man ¡Ha ha! ¡Me gusta! Me cae bien, tío Bueno LOL O sea He flipado O sea, estoy flipando Ahora mismo, de verdad O sea ¡Guau! Yo creo que para aquella gente Que es fan De la saga Tanto de Marvel Como de Capcom Si habéis jugado de Street Fighter Y demás O sea, este es vuestro juego De verdad Aunque sea para pillaros la Play 4 Yo creo que sí Pero vamos Yo estoy flipando sobre todo Gráficamente Espectacular O sea Vamos tú Mira, te voy a dar Te voy a dar con mi super martillo Que te vas a enterar ¡Oh! Venga, ven aquí Te voy a dar de hostias Mira, mira, mira Mira Te cambio Porque ya tengo a Sir Ah Vale, manejo a Sir Arthur Lol, 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 lol Madre mía, chaval No sé ni cómo he hecho eso Es que mirad Es como el videojuego Es que es como el videojuego, tío O sea Yo estoy flipando, chaval Madre, 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 madre Cómo estoy haciendo esto ¡Oh! Se me ha quedado corto ¡Ah, tío! ¡Lol, lol, 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 lol Ojo de halcón Me tiene que sonar este, tío No me suena, macho, no me suena Pero Devil McCry es este ¡No jodas! El mapacho de guardianes de la galaxia, tío ¿En serio? ¡Hostia, chaval! ¡Uh, uh, uh! ¡Chaval! Que estoy flipando, tío O sea, estoy flipando con la demo O sea, si ya la demo es así Prefiero imaginarme el juego O sea, me imagino Yo espero que el juego tenga online Porque esto tiene que ser la hostia Tiene que ser la hostia De verdad O sea, guau, 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 guau O sea, estoy flipando en colores, tío O sea, estoy flipando No había flipado más en mi vida ¡Hombre! ¡Ostras! O sea, manejamos a Dante Bueno, de Devil McCry Por supuesto ¡Lol! ¡Jujú! O sea, estoy jugando No sé si os acordáis Que había un juego En PlayStation 3 Que se llamaba Marvel vs Capcom Entonces creo que era Marvel vs Capcom 3 La verdad Entonces El problema es que, claro Estaba pues Phoenix Wright Estaba ¿Cómo se llamaba este? Sí, si lo estoy Intentando averiguar O sea, teníamos a Phoenix Wright Teníamos a este Sí, creo que estaba este Y también el mapache Que era tramposo Por así decirlo O sea, porque lo decía el juego Pero es que ahora mismo Dios, cómo no me acuerdo De esto Por Dios, tío Comandante Redfield O sea, Ultron Sigma Es el enemigo Vale, ahora manejamos a Thor Y a Megaman Vale Pero me gustaría ver más personajes Por favor O sea, me ha entrado así La alegría O sea, por una vez Un videojuego Me da eso O sea, esa alegría Que decir Wow, wow Y wow ¿Sabes? O sea, wow Chaval, una demo Me ha convencido, tío O sea, es impresionante De verdad Venga, Megaman No, oye, oye, oye Oye, oye Oye, ya te estás pasando tú Ya te estás pasando Venga Ey, ey, ey Cambió, cambió Cambió Ahí estamos, ahí estamos Oh, que te hago una Esquive Pero, ¿qué coño pasa aquí, tío? No Toma ya, chaval ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño acabo de activar, macho? Lol O sea, tío No sé qué he hecho, tío Ya está No sé qué he hecho Se acabó No sé qué he hecho, tío No sé qué he hecho Así me gusta, tío No jodas que esto es la demo, tío Doctor extraño Doctor extraño creo que es Vale Si estás ahí al lado, tío Hay un momento Hay un momento La botella Au, chaval Eso ha tenido que doler Perdón Ostras Doctor extraño Lo que sea Lo que sea Lo que sea O sea O sea O sea Guau, 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 guau ¿Qué me estoy perdiendo, tío? X-Gar Prisión subterránea 88 días desde la fusión Vale Vale, vale O sea Gráficamente se ve de maravilla Venga Adéntrate Ay Un momentín Bueno, amigos Perdonad Pero bueno Ya sabéis Siempre me interrumpen Bueno Más enemigos, tío Pero de momento El juego O sea Puedo deducir A ver un momentito Cómo está Quedando el vídeo La verdad A ver un momentín Que lo tengo que ver A ver Cuánto Ha quedado un momentín Vale De acuerdo Bien Se ha ido ahí un poquito Pero no pasa nada Entonces Vamos a ver Joder Qué nivel, ¿no? Uh Esto es muy raro Este nivel Pero bueno La demo Mola Está muy bien hecho La verdad El juego Yo espero que el juego Se mantenga así En cuanto a calidad En cuanto A todo La verdad O sea Impresionante Vale Tenemos un soldado Y un Venga Vamos Pero, pero Pero el mapache El mapache Me cago en el mapache Tío Me cago en el mapache Tío O sea Yo Hay una cosa Que no entenderé Y es Ahí va Puedo disparar Boom Boom Tú Venga Mapache Tío No me jodas ¿Qué dices? Oh Chaval Qué putada Venga Te voy Me cago en ti Me cago en ti Maldita cosa Metálica De mierda Ah O sea El mapache Lo veo muy costoso De manejar O sea O soy yo O a lo mejor Bueno Puede ser que sea yo Pero bueno O sea Lo digo porque A ver Se me da mal Este juego ¿Sabes? Entonces A ver Los juegos de lucha Pues yo soy Malísimo La verdad Y estoy jugando En modo historia En modo online Me fulmináis O sea Yo recuerdo el Tekken Que lo tuve en Play 3 Y os puedo asegurar Que si jugué con un amigo mío Menuda paliza O sea Es que No sabía como puedo decirlo O sea Menuda paliza Chaval Doctor Echeme una mano Tenemos problemas Pero que es esto Tío A ver A ver A ver ¿Quién es? Jolín Pero está Está bien hecho O sea O sea Por él Venga Chaval Venga Y este poder Todos los equipos Al ataque Chaval Dios ¿Qué dices Chaval? Ostras Chaval Venga Vamos Vamos David McCrae Lol Eso ha tenido Que doler Chaval ¿Qué dices Chaval? Joder O sea Este es Jefe chungo Menos mal Chaval Oh Dios mío ¿Qué dices Chaval? ¿Qué ha pasado tío? ¿Qué ha pasado tío? No Vale Vale Ahora manejamos a Spencer Vale Quiero probar el Spencer A ver cómo Cómo es tío A ver cuánto llevamos de tiempo Vamos muy bien de tiempo Chaval O sea Quiero saber Uy Creo que la tele está un poco Torcidita Ahí Te he visto Perfecto Está ahora mismo Full HD O sea Quiero saber Cómo se maneja El otro compañero tío O sea Lo quiero saber tío Lo quiero saber Saber qué habilidades tienes Si merece la pena O sea Oh Te vas a cagar Mira No Ostras Tú Ch 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 Vamos Dios 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 Señores Madre Madre Pero Qué dices Chaval Que estás Todo loco Qué pasa aquí Lol 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 Qué dices Qué dices Chaval Qué dices Tío Qué dices Qué dices Qué me está pasando aquí Qué cojones Qué cojones Qué cojones Tío No puede ser Tío No puede ser No 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 Thor Thor Por favor No Thor 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 No 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 Thor No No Por favor Thor No 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 puede ser Tío Ostras Estoy jodido Verdad Estoy muy jodido Pero muy jodido Vale Vamos Eso es Ahí Ahí te he visto O sea El Ultrón Sigma Es súper jodido Chaval Venga Vamos Venga Ahí 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 Venga Vamos Ahí Ahí Eso 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 Venga Combo de aire Venga Vamos Venga Y otro Y otro Y otro Y otro Venga 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 Así 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 Cool Cool Ya lo creo que sí Tío Me lo curro yo todo Venga No 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 Por favor No 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 Otra vez Venga No Ah 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 Que cabrón Ah Que cabrón No No Flipas Chaval Flipas No 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 Tronco No Es imposible De matar Este tío Pero es imposible De matar Este tío O sea Es imposible Tío No Por favor Tío No No Por favor No Por favor Comandor Redfield ¿Tienes algo que añadir? ¿Algo grande insight? ¿Estás abajo Ultron Sigma? ¿Eso es? ¿Algo banal cliché? Es interesante que esos serían tus palabras finales Pero ¿Qué? Bueno 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 Chaval O sea A este tío Es difícil O sea Sinceramente El tío Es difícil O sea Es jodido Ya está Pues nos hemos terminado La demo chicos O sea Impresionante O sea La Dux Edition Contiene 6 personajes Nuevos 6 trajes adicionales Luego extra Por pedido anticipado O sea Tengo 2 trajes adicionales Y también tengo 4 trajes Bueno Deluxe Edition O sea Tienes la edición estándar Y la edición deluxe La estándar Digamos que tienes 2 trajes adicionales Pero luego Tienes el deluxe Que tienes 4 trajes Tienes 6 personajes 6 trajes O sea ¿Cuántos trajes hay aquí? ¿Cuántos personajes hay tío? O sea Yo ya me estoy perdiendo O sea Fijaos a Thor Fijaos a Mega Man Fijaos a ¿Es Hulk? ¿El que veo es Hulk? O sea ¿Es Hulk? ¿O cómo va esto tío? No lo sé Pero bueno Yo desde aquí ¿Qué puedo decir por mis impresiones de la demo? O sea Wow 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 Sinceramente O sea Es impresionante Lo que es el El modo historia Bueno La historia la verdad No sé si habrá un modo online Pero yo espero que haya un modo online Porque yo creo que tiene que ser guay Y además Hay que Quiero saber más personajes La verdad Porque claro Ahí tenemos uno de Street Fighter Y quiero saber si hay más personajes O sea No sé si va a volver Phoenix Wright Si va a volver por ejemplo A ver ¿Qué más tenemos? Pues a Ryu A Ken Bueno yo creo que si estarán Ryu y Ken También Del mundo de Marvel o Capcom No sé Ahora mismo no sé Estará Batman Estará Spiderman O no sé O sea Quiero saber un montón de personajes La verdad Pero bueno O sea Mi recomendación Bajaros la demo Si os gusta lo que es Marvel vs Capcom Yo lo he subido Porque digo Quiero probar A ver que tal está el juego Me lo dijo un amigo mío Me dijo Oye Juanjo Que está la demo de este juego Y lo quise probar Y quise hacer el vídeo Ya que lo tenéis chicos O sea que bueno Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Ya sabéis chicos Comentar Suscribiros Dale me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que Nos vemos Adiós